Hola, bienvenidos a Uno a Uno, yo soy Ramiro Avendaño. Hoy nos acompaña David Luna, senador de Cambio Radical, exministro TIC, responsable de muchos temas importantes del Estado durante los últimos años. Bienvenido, David. Ramiro, muchas gracias por esta invitación, muy honrado. Gracias, David. David, como sabes, Uno a Uno busca conocer a las personas detrás de los personajes. Tus posiciones políticas, tu forma sensata de ver la vida, tu preparación académica y la forma como presentas los problemas es ampliamente conocida por los colombianos y creo que te has ganado a punta de trabajo un papel muy relevante en la economía y en la política y en el acontecer nacional. Pero muchos de los que nos están viendo no saben quién es David Luna. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de quién es el individuo detrás de este apasionado político hoy senador de la República? Bueno, Ramiro, primero, muchas gracias por esa introducción. Muy honrado de estar acá. Segundo, pues yo soy casado con Laura, soy papá de dos hijos, de Julieta y de Alejandro. Soy bogotano, tengo 48 años y comencé mi vida pública desde el primer escalón de la democracia. Fui miembro de una junta de acción comunal, la de mi barrio. Y poco a poco fui escalando peldaño por peldaño, como edil, como concejal, como representante a la Cámara, aspiré a la alcaldía y perdí. Después fui viceministro, consejero presidencial, ministro. Hoy soy senador de la República. Y me siento muy honrado de hacer el ejercicio paso a paso porque creo que esa es una de las más importantes enseñanzas, sobre todo en una Colombia que vivió la época del narcotráfico donde se decía que todo tenía que pasar inmediatamente. Obviamente, pues tengo otras cosas que estoy listo a contestar en la medida que tú lo consideres. Cuéntame, ¿dónde surge esa vocación por el servicio público? Yo creo que de tres partes. Primero, mis papás. Mi papá y mi mamá me motivaban mucho tanto a leer como a salir a oír. Mi mamá organizaba un concurso de vitrinas y yo le daba la vuelta a todo el comercio bogotano. Y ahí conocía a mucha gente. Mi papá le gustaba salir a los municipios de Cundinamarca y yo lo acompañaba desde muy chiquito. Dos, el colegio. El colegio, el gimnasio campestre nos promovían muchísimo la lectura, el sano debate, el respeto. Y tres, la universidad. La Universidad del Rosario siempre ha permitido que uno piense distinto con respeto hacia el otro y que ese debate pueda permitirse. Yo creo que hay una mezcla de por qué a mí me terminó gustando lo público y la política. Mencionaste, y esto me llama la atención porque estoy de acuerdo contigo, mencionaste entre la educación no solo la influencia de tu familia, sino la influencia de tu colegio. Sí. Háblanos un poquito de dónde ves, por ejemplo, oportunidades en la formación integral de las personas en la educación fuera de casa, más allá de la instrucción misma sobre temas particulares. Definitivamente el colegio es clave. Ahora hay como la tendencia de que no se pueda hablar de lo público porque eso es politizar el colegio o la universidad. Yo creo que no. Nosotros teníamos un rector, fundador, el doctor Alfonso Casas Morales, que todas las mañanas nos formaba, rezábamos, agradecíamos y hacía una reflexión política sobre cómo iba el país, cómo iba la ciudad, cuáles podían ser mejores cosas y dejaba siempre un valor para analizar, el de la honestidad, el de la puntualidad, en fin. Y yo fui aprendiendo mucho, creo, en ese sentido. Entonces la formación del entorno siempre es clave para cualquier actividad, lo público, lo privado, en fin, lo que fuese. Bien. Nos contabas ahorita, rapidito contando la trayectoria política, cómo la habías llevado y fuiste vocal en una cosa que yo creo que cada vez es más importante y es reconocer los fracasos y aprender de ellos. Cuéntanos un poquito de algunos fracasos de la vida. El que nos contaste adelante es la alcaldía, pero probablemente eso no fue el primero. Pero, ¿qué has aprendido a través de los momentos que parecen que son pérdidas que quizá a veces no lo son? Bueno, en política perder es muy importante, porque cuando tú pierdes entiendes que no necesariamente tienes la razón y eso tiene mucho que ver con el ego. El grave problema de la política en el mundo, pero particularmente en Colombia, es que quienes toman decisiones no pueden permitir que el ego los supere, porque muchas veces hay que ser capaz de decir, perdí, no tengo la razón, otra persona tiene más sentido en lo que está diciendo que yo. Entonces, ese es un punto. El segundo, perdí quinto bachillerato. Y perdí quinto bachillerato porque era el arquero de la selección de fútbol, porque lideraba la banda de guerra, porque estaba en el periódico El Colegio y se me olvidó que tenía que pararle bolas a trigonometría, a física y a química. Y obviamente ese fue un golpe muy duro. Lo recuerdo bajándome de la buseta, llegando a la oficina de mi mamá a decirle que me había tirado el año. Eso fue muy difícil, pero finalmente eso me formó. No solo porque conocí otro grupo de amigos, sino porque dije, fracasé, ahora tengo que demostrar con buenos resultados que lo puedo lograr. Y tal vez hubo otro momento de fracaso, que yo creo que lo hemos tenido todos en la infancia, fue que traté de hacer un negocio escolar y me metí una quebrada dura. Pero después logré superar porque entendí que obviamente los materiales de los brownies no podían costar más de lo que yo estaba vendiendo los brownies. Entonces, eso es un tema de aprendizaje y esas tres derrotas que he tenido muchas más, pues me han permitido sobre todo a entender que es muy importante oír, oír y sobre todo a quienes tienen más experiencia. Tal vez hoy construimos ídolos con mucha facilidad. El ego se vuelve muy importante, lo que se ve en las redes sociales de los éxitos, pero no se ve el sufrimiento, el fracaso, el dolor detrás. ¿Qué hay que hacer en el proceso de formación de las nuevas generaciones para que abracen mejor las circunstancias difíciles, pero también que se normalice que las cosas no siempre salgan bien y que en todo caso el resultado final puede ser un resultado final satisfactorio? Yo creo que lo primero es entender que detrás de todo ídolo, de toda persona, seguir, hay un ser humano y los seres humanos todos cometemos equivocaciones, errores, tenemos momentos difíciles y en ese sentido evidentemente las redes sociales han idealizado a unas personas que se creen están en una urna de cristal, que no sienten, que no sufren, que no les da hambre, que no tienen fracasos, todos tenemos fracasos y esos fracasos son producto de que nos equivocamos, pero son posibilidad para aprender, para mejorar. Yo, digamos, no me lo estás pidiendo, pero si pudiera en algún momento dar un consejo, diría, lo más importante es entender que siempre hay un ser humano que siente, que sufre y que también se alegra. Muchas gracias David, esto es 1 a 1, vamos a un corte de comerciales y continuaremos con David Luna, actual senador de la República. Continuamos en 1 a 1, estamos con David Luna, senador de la República. David, hoy estás en el corazón de la legislación del país como senador de la República liderando unas discusiones de mucha importancia para el desarrollo del país. Yo creo que hay mucha gente que aún no sabe cómo funciona el Congreso de la República, eso para qué es, cuál es el poder que tiene, cómo se balancean los poderes a través de su existencia y del ejercicio profesional de ser senador, de ser representante de la Cámara y de la institución misma del Congreso. Cuéntanos un poquito, casi que una corta clase de qué es el Congreso, qué debe hacer, por qué se comporta, cómo se comporta y tú, cómo llevas tu ejercicio dentro de él. Ramiro, hace muchos años en la gran mayoría de países, hoy quedan algunos, pero en la gran mayoría de países existían los reyes y los reyes gobernaban a sus pueblos y el poder era hereditario, el hijo del rey es el que va a ser el próximo rey. Vino un momento, creo yo, bastante importante y se crearon las democracias, que los ciudadanos eligieran popularmente a sus gobernantes. Cuando se crean esas democracias, unos filósofos valiosos dijeron hay que tener frenos y contrapesos, equilibrios. O sea, cuando hay un presidente debe haber un Congreso que le hace control y le hace equilibrio y debe haber una rama judicial que juzga. Colombia tiene una alta concentración de poderes en la figura del presidente, por eso somos un país presidencialista, pero finalmente un país con tres poderes importantes, el ejecutivo que lo lidera el presidente, el judicial que lo lidera las cortes y el legislativo que lo lidera el Congreso. Todo el mundo tiende a no querer al Congreso, muchos con justa razón, porque hay de pronto algunos bandidos o corruptos, pero también otros porque no saben exactamente cuál es su importancia. Y la más importante importancia es tratar de evitar que el gobernante abuse de su poder. Por eso la principal labor de un Congreso es el control político. Hacer los debates para que no haya excesos, para que no haya abusos. Algunos me dicen en la calle, hombre David, pero es que usted le trata de meter el palo en la rueda al presidente todos los días. No, yo lo que hace el presidente correctamente lo aplaudo, pero lo que está haciendo equivocadamente lo censuro. Y creo que ese es el primer punto. En segundo lugar, hacer las leyes. Por eso hay representación de todos los departamentos, de todos los partidos, de todos los sexos, de todas las religiones, para que de alguna u otra manera se tomen unas decisiones tratando de entender a la sociedad. El Congreso y la política, y esto es muy importante, se mete casi que en tu cama, se mete en tu casa, porque toma decisiones de lo más íntimo. Ahí la razón del por qué cuando se vote por el Congreso hay que votar con el mismo cuidado de cuando se vote por un presidente, porque influye en la vida diaria de un país. ¿Qué es declararse partido de gobierno y qué es declararse de oposición? La Constitución del 91 dijo que había que hacer un estatuto de la oposición. Pasaron 30 años y nunca se hizo. Solamente se hizo cuando se sentaron a la mesa el gobierno y las FARC. Ahí dijeron hay que hacer un estatuto. Se tramitó ese estatuto. ¿Qué es hoy partido de gobierno u oposición? El partido de gobierno es el que acompaña al presidente en todas sus decisiones. El partido de oposición es quienes decimos no estamos de acuerdo con algunas. No necesariamente hay que estar en contra de todo. Yo por eso digo hay cosas positivas, que aplaudo, pero hay otras que censuro. Es el equilibrio, que haya la posibilidad de que no todos estén de acuerdo con quien gobierna para que se alerte, para que se corrija, para que se evite. Y así es como se debe hacer. Tú mencionaste una palabra al principio que creo es parte fundamental de mi estructura. La sensatez. Acá no se trata del que más grite, del que más insulte, del que más golpee. Todo lo contrario. Se trata de poder decir, oiga, ¿sabe qué? Acertó y lo felicito. Así usted y yo pensemos distinto. O estemos en otros partidos. Pero cuando te equivocas o cuando estás por equivocarte, ten en cuenta que yo te estoy haciendo una alerta para evitarlo. Los famosos pupitrazos del Congreso no habrían justo en contra del espíritu mismo del Congreso. Total. El pupitrazo es la práctica más, tal vez, repudiable del Congreso. Porque es cuando faltan pocos días, pues se aprueba todo a las carreras. No. Hay que tomar decisiones con evidencia y sobre todo con juicio. Yo soy de la teoría que si no hay tiempo para discutir, pues entonces que se discuta después. Pero nunca que se apruebe a las carreras. Lo otro que no le gusta a la gente es que dicen que el Congreso tiene muchas vacaciones. Tomamos la decisión el año pasado de reducir el receso legislativo. Yo me comprometí en eso en campaña y lo logramos. ¿Por qué? Porque cuando hay más Congreso, hay más participación ciudadana. Hay más discusión. Y yo creo que eso es algo. Hay algunos, digamos, todo el tiempo hay leyes en discusión, proyectos de mucha importancia, como ahora hay unos rodando, pero hay unos que siempre terminan no sucediendo, que son los que tienen que ver con el asunto de judicialización oportuna y seguridad pública. Es decir, pareciera que muchos de los males que se volvieron endémicos de Colombia provienen de que cuando la gente hace mal no sea apropiadamente castigada para dar el ejemplo que convenza a los demás de no comportarse así. ¿Por qué siempre se aplaza este asunto tan crítico? Usted ha dado en el punto, Ramiro. Yo creo que el grave problema de la inseguridad que estamos viviendo, por ejemplo, en estos días en Bogotá, con todos estos atracos, se llama la no sanción a la reincidencia. Acá capturan un delincuente, entran al computador y el tipo ha delinquido siete u ocho veces en los últimos seis meses. Y no pasa absolutamente nada. Vuelven y lo dejan libre que dice que porque lo que se robó es muy barato. No. Yo creo que la justicia tiene que dar ejemplo. El que comete un delito debe pagar una sanción por ese delito. Claro, tiene que tener una función resocializadora, tratar de sacarlo, darle oportunidades. Pero la sanción tiene que ser efectiva. Y yo en el Congreso estoy tratando de convencer, tanto al Congreso como a las Cortes, de que la reincidencia tiene que ser sancionada. Yo tenía en la cabeza hasta hace unos años que el porte ilegal de armas daba cárcel, por ejemplo. Y hoy en día parece que encuentran a la gente, no necesariamente en flagrancia, pero con una arma ilegal y no se van a las cárceles. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de cosas? ¿Es que cambió la ley? ¿Qué es lo que sucede que haga que la gente pueda portar armas impunemente sin ningún tipo de sanción real? No, no cambió la ley. Lo que pasa es que estamos invirtiendo los valores. Ahora resulta que hay unos delitos que ya no son tan importantes para la sociedad, pero finalmente son delitos, están contemplados en la ley. Y yo creo que bajo ninguna circunstancia esa norma permite una interpretación. Si tú robas, si tú matas, si tú secuestras, pues hay una serie de normas establecidas que se deben cumplir perentoriamente. Yo creo que eso es lo que requiere una sociedad, tener respeto hacia sus instituciones. Gracias, David. Estamos en uno a uno. Vamos a un corte de comerciales y continuaremos con el senador Luna después de él. Continuamos en uno a uno. Estamos con el senador David Luna. David, creemos y creo que en conjunto que la sensatez podría generar un gran cambio en la forma como opera el país. Andamos de bandazos entre izquierda y derecha, tratando de graduar caudillos en todos lados, soluciones mágicas, sin entender que es un país diverso, sin entender además que los territorios tienen el mismo valor. Cuéntanos un poco a mí y a los televidentes de uno a uno, cómo ves el proceso de descentralización o de un poco de autogestión regional de los presupuestos, pero también qué es lo que puede estar haciendo falta desde el punto de vista político para que tengamos un país que efectivamente funcione y no se nos quede en las discusiones a veces ideológicas y apasionadas, pero no necesariamente aplicables. Sobre las discusiones apasionadas, yo creo que hay una fórmula muy sencilla. La paz no es ni de izquierda ni de derecha. La paz es un derecho y es un derecho que todos tenemos la posibilidad de exigir. Pero vamos a otro ejemplo, la seguridad. La seguridad no es de derecha ni de izquierda, es un derecho. Yo lo que creo es que con sensatez deberíamos entender que el país, la nación, tiene unas prioridades. Tratar de que se haga la paz y tratar de que todo el mundo pueda vivir seguro y por supuesto que luchemos contra la pobreza. Eso me parece que es un punto en el que nos deberíamos poner de acuerdo todos. En segundo lugar, Ramiro, yo creo que hay que desbogotanizar Colombia. Colombia es un país supremamente centralista. A los alcaldes les toca venir a mendigar el presupuesto. Yo creo que hay que entregarles competencias a los departamentos y a los municipios para que ellos, de acuerdo a su idiosincrasia, tomen las decisiones. Así estaba contemplada la constitución del 91. Y de alguna u otra manera se reversó porque se robaban la plata a las regiones. Yo creo que hoy hay una sociedad con redes sociales, con medios de comunicación regionalizados que tiene la capacidad de denunciar y que tiene la posibilidad de actuar. Pero lo que no podemos permitir es que las regiones no progresen porque dependen acá de lo que diga un técnico en el piso 17 de planeación nacional. Y en tercer lugar, mire, yo creo que hay un fenómeno muy complejo en Colombia que le hace mucho daño al país y se llama el espejo retrovisor. Todo el que llega a gobernar agarra el espejo y empieza a decir es que el que estaba antes que yo hizo mal esto, 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 esto. Puede que lo haya hecho mal, regular, bien, pero hay que echar para adelante. Hay que pensar en ver cómo construimos y cómo resolvemos. Lo que la gente quiere en la calle es que le resuelvan el problema de inseguridad. Lo que los adultos mayores quieren es que puedan recibir un mayor aporte del Estado para subsistir. Lo que los niños quieren es que haya mejor calidad en los colegios. Lo que los empleados quieren es que se les pague mejor. O sea, no son temas filosóficos, son temas de ejecutoria. Y permítame, le hablo un minuto de política. Cuando se promete un cambio, el verdadero cambio es hacer, es ejecutar, no echar discursos. Y yo creo que nos estamos quedando en la bicicleta estática de echar discursos. Hay que ejecutar, porque el año pasado, por ejemplo, fue la ejecución más baja del presupuesto. Harto esfuerzo que hace el ciudadano para pagar sus impuestos para que ver que la plata no se utilice de manera correcta. Ahí hay una clarísima apuesta a la que debemos todos jalar. Volviendo un poco al tema de la autogestión de los territorios. Cuando oye uno voces en contra, siempre es pensando en que algunos territorios se quedarían desfinanciados. ¿Eso cómo se resuelve? Pues se resuelve de una manera muy fácil. Es que el ejercicio presupuestal debe ser, obviamente, equilibrado. Pero al ser equilibrado, también debe ser equitativo. ¿Qué quiero decir? Una ciudad como Bogotá o un departamento como Antioquia, pues son los que más aportan en impuestos. Parte de sus recursos debe ser posible gestionarlo por parte de sus autoridades. Pero también otra parte de sus recursos debe ser para los territorios donde no hay suficiente plata. Entonces, eso es muy fácil y así estaba diseñado en la Constitución del 91. Lo que queremos es que haya autonomía para ejecutar, obviamente, y obviamente que haya equidad a la hora de distribuir el presupuesto. Porque los niños de la Guajira u obviamente los ciudadanos del Cauca o del Chocó, pues necesitan más apoyo en la inversión del Estado porque han sido olvidados durante mucho tiempo. Ese equilibrio es el que se requiere. Hay una suma de todos estos temas sociales que, por supuesto, redundarían en el anhelo que tenemos los colombianos de vivir en paz. Pero si tú tuvieras la oportunidad de gestionar un proceso de paz, ¿cuáles serían esas ganancias tempranas, esos mangos bajitos en los que uno podría empezar a ver cambios reales? ¿Qué habría que hacer? El más importante, una lucha frontal contra el hambre. El hambre no tiene color político. Y yo creo que todos sabemos que necesitamos hacer un esfuerzo para donde no se está alimentando bien la familia y los niños puedan recibir apoyo del Estado. El segundo, el tema de la educación. La educación tampoco puede tener color político. Necesitamos es calidad. Y para lograrlo, evidentemente, entendemos que se necesitan maestros formados, con capacidades, y que les den la posibilidad de estar reentrenándose. Y el tercer punto, el de la seguridad y el diálogo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que mientras que tú avanzas en un proceso de diálogo, la fuerza pública tiene que proteger a la sociedad civil. Yo creo que el país puede llegar a construir de una vez, por todas, una paz completa, por llamarlo de alguna manera, pero entendiendo que no se puede desproteger a la ciudadanía. Lo que está pasando en estos momentos en el Cauca no tiene perdón. O lo que está pasando en Norte de Santander no tiene perdón. La fuerza pública con las manos amarradas, mientras que hay un proceso de negociación en México. No. La fuerza pública protege a la ciudadanía y paralelamente se hace un esfuerzo para resolver el problema de la guerra a través del diálogo. Parecieran soluciones de sentido común. Es que yo le voy a dar un dato. El próximo presidente de Colombia sabe qué debería ser un presidente de izquierda, de centro y de derecha al mismo tiempo. Porque nadie está en desacuerdo con que hay que luchar contra la pobreza y el hambre. Nadie está en desacuerdo con que hay que proteger nuestras instituciones, la Corte Suprema, la Corte Constitucional. Y nadie está en desacuerdo con que hay que recuperar la seguridad, la autoridad y el territorio. Hombre, dejemos a un lado esa diatriba o esa filosofía política que lo que busca es la AICS para ponernos de acuerdo en construir un país que todos nos haga sentir cómodos. Muchas gracias, senador, por la claridad, por acompañarnos, por contarnos de dónde viene toda esa pasión, pero sobre todo claramente fundamentada en estudio y en academia, que creo que es un ejemplo también para las nuevas generaciones que nos están viendo aquí. Ramiro, gracias a usted por permitirle a la ciudadanía que conozca las personas que los representamos. Creo que ahí es donde está el éxito. Si uno se pone en la tarea de escribirle al concejal, al Edil, al senador, al presidente por el cual votó, seguramente comienza a impactar desde la sociedad en mejores decisiones. Esto es Uno a Uno. Yo soy Ramiro Avendaño y nos vemos en Canal Uno dentro de ocho días. Estuvimos hoy con el senador David Luna. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!